Do you love me? Hola que tal como estan? Mi nombre es Esma Rivera y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el tag de mi primera vez, no se asusten. El video se tratará sobre mi primera vez que dije esto, mi primera vez que esto. Bueno, en el transcurso del video van a entender de que se trata. Empecemos. ¿Qué dijiste? La primera palabra que dije, bueno, quiero aclarar que antes de que grabara el video y todo eso, fui con mi mamá a preguntarle sobre cosas sobre mi del pasado y todo eso. Y me dijo, en una de ellas me dijo que mi primera palabra fue amar. Primer juguete que tuviste de pequeña. A lo que me acuerdo fue una muñeca que un niño mío me regaló una Brax, creo que así se llamaba. Primer caricatura que viste de pequeña. Bueno, pues, la caricatura que a mi me gustaba y ahorita me daba mucho miedo, la verdad, fueron los que le tuve antes, me fascinaba, me encantaba verla. Ahorita, me da miedo. Nombre de tu primer mascota. Bueno, fue, bueno, cuando todos íbamos en el kinder, pues, y nos llevaban a granjas a zoológicos, es decir, pues, y un día nos llevaron a una granja y me acuerdo que nos daban cajitas con un pollo de colores. A mí me tocó que uno morado, varias veces nos llevaron a las granjas y varios de colores nos tocaban, pues. O sea, a mí me tocó uno morado y, en nada, murió muy fuerte, la verdad. Nombre de tu primer maestra, ¿qué recuerdas? Creo que fue Lisa, sí se llamaba Lisa y me acuerdo porque estaba en el kinder y cada vez que llegaba en el kinder le preguntaba, diario que entraba, entraba, creo que a las nueve, nueve y media, y diario que entraba le preguntaba a qué hora era y me decía, ¿qué te vas a tomar una platilla? Ok, ya vaina, tú eras vergüenza. ¿Primero accidente que tuviste? Fue mismo en el kinder, a mí me gustaban demasiado los árboles y me siguen gustando, la verdad. Y, pues, tenía muchos, como que muchas ramas o troncos, o no sé cómo se dirán. Me subí un día y no me agarré bien y me caí y aquí en la ceja tengo una picante. ¿Primera cosa que recuerdes que tuviste de valor en tu infancia? ¿De valor? Para mí fue todo lo que me daban, hasta un plátano, lo que me den. Era lo más agarro que tenía en ese tiempo ahorita. ¿Primer trauma que tuviste de pequeña? Los payasos, y hasta ahorita los sigo teniendo porque, o sea, a mí me gusta ver mucho las películas de payasos, pero así que se me acerca un payaso, la verdad no. ¿Primer red social que tuviste? Fue la de Face, sí, fue la de Face y llevo como 4 o 5 años con la aplicación, con, sí, la red social. ¿Primer concierto al que acudiste? Eso fue con mi mejor amiga, con Miki. Fui a ver a Cornelia Vega y a Chuli Zarraga. Muy padre ese concepto, la verdad. ¿Primer video que viste en YouTube? Uy, fue la de Whatever, antes pues, bueno pues reconocí mucho a YouTube pues, porque mi hermana, mi hermana me recuerdo que, pues tenía uno de los celulares de LG, creo, y le gustaba mucho Whatever. Y un día me dijo, es, me ven, te vamos a, a, a ver videos de Whatever, le dije, no, es que pues no me gusta. Me dijo, mira, nomás ve uno y pues, ya desde ahí empecé como que, más a agarrar la onda de quién era el YouTuber y de quién no. ¿Primer canal al que te suscribiste de YouTube? Pues me gustaban mucho los videos de Whatever, pero no fue el primer canal que me suscribí, el primer canal que me suscribí fue Estreche. ¿Primer novio que tuviste? Ay no, la verdad, mucha vergüenza, pero pues no, no me arrepiento de tener mi primer novio. Y era Tony, me acuerdo que estaba muy, muy chapadrito y se fue a vivir muy lejos y ya no supe nada de él. ¿Qué fue lo primero que pensaste hoy? Fueron varias cosas y una de ellas fue mi sueño. Sí, sí, fue mi sueño. ¿Primer persona en la que pensaste hoy? No sé, la persona que pasó en mi sueño y todo eso. ¿Qué fue lo primero que agarraste o que tomaste al levantarte? Mi celular y mis lentes. ¿Primer mensaje que recibiste hoy? Fue el de Lupe. Ay, esa muchacha es muy buena onda y la quiero mucho. ¿Primer canción que escuchaste hoy? Fue la de Men de Huiz Carifa. Muy chévere también. ¿Primera persona a la que saludaste hoy? Pues me levanté, fue con mi papá y le hice buenos días y fue un saludo de un día. Y hasta aquí el video de hoy. Antes de que se termine el contenido, quiero aclarar por qué no he subido más videos a mi canal. Es porque he estado muy ocupado por lo de la prepa y todo eso, pero ya vendré con cositas muchos mejores. Y espero que te haya gustado y si te gustó dale manita arriba y déjame tu comentario aquí abajito. ¡Gracias! ¡Gracias!